¿Cómo están, amigas y amigos radialistas apasionadas y apasionadas que ahorita están en línea con nosotras? Soy Tachi Arriola y me place mucho conversar con ustedes porque de eso se trata, no de que Janet y yo hablemos y estemos dando una larga charla y diciendo lo que se nos venga a la cabeza, sino de establecer una relación y de conversar sobre lo que nos preocupa, sobre lo que nos gusta, sobre lo que hacemos cada día, sobre el poder radiofónico de las mujeres. Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas que se encuentran ahora conectados. Ahora les invito, bienvenidas y bienvenidos de nuevo, perdón, me trabé. Esta es nuestra tercera videoconferencia, esta vez vamos a hablar del poder radiofónico de las mujeres. No se olviden de seguirnos a través de Twitter en arroba radialistas.net o a través de nuestro espacio de Facebook, Radialistas Apasionadas y Apasionados. Y sin más, empezamos. Con el poder radiofónico de las mujeres. Bueno, saben que en cuanto fue anunciada esta conferencia, esta videoconferencia, es lo primero que nos preguntábamos por qué hablaban, que nos preguntaron por qué hablamos del poder radiofónico de las mujeres. Es nuestro poder, Janet. Justamente, Tachi, a través de Facebook acabamos de recibir una pregunta que viene de Marta desde Guatemala y nos se refiere justo a lo que tú comentabas. ¿A qué se refiere esto del poder radiofónico de las mujeres? ¿Qué es esto del poder radiofónico? Pues yo les diría a las compañeras que en este momento están en línea y que son productoras de radio, locutoras de radio, las que están cada día haciéndola desde este medio de comunicación, ellas son el poder de la radio. Ellas constituyen el poder radiofónico de la radio. No una, ni dos, ni diez. Ya somos miles de mujeres que detrás de un micrófono decimos nuestra palabra. De todas las palabras, fíjate, no digamos de todos los pensamientos, de todas las propuestas, pero estamos ahí abriéndonos un espacio desde hace años en la palabra pública, en un medio de comunicación que nos permite decirnos, que nos permite comunicarnos, comunicarnos, que nos permite reconocernos como personas, como personas, como mujeres con derechos a través de la palabra. Ese es para mí el inicio del poder radiofónico de las mujeres. Y no solo participamos dentro de las radios como productoras, como equipo técnica, como reporteras, no solo trabajamos en el espacio específico de la producción de la radio, sino además que dentro de la radio estamos en los contenidos. Estamos hablando desde la palabra de la mujer, ya nombrándonos como las mujeres, como nosotras, como ellas. Estamos ahí todo el tiempo, ¿no? Claro, y fíjense, amigas y amigos también que están en línea, que este poder radiofónico de las mujeres se fue construyendo a lo largo de la historia. Ya desde los principios de la radio en América, digamos en nuestro continente, ya por los años 1950, habían, empezaron programas de radio, programas llevados por mujeres, ¿no? Sobre todo en México. En ese entonces todavía la temática, digamos, era lo que se conoce como muy femenina. Entonces, hablar de los hijos, hablar de la casa, pero hablar del trabajo también. Y creo que poco a poco eso fue cambiando. Ya por los años, ¿qué? 60, 70, ¿no? Con la aparición, digamos, la aparición más pública, porque existían desde mucho antes las mujeres de pensamiento feminista. Entonces, se fueron apoderando cada más de este espacio radiofónico y hubo una cantidad muy importante de programas de radio donde ya se hablaban no solamente de lo que es la familia, de lo que es la vida cotidiana, sino se comenzó a hablar de los derechos de las mujeres. Yo puedo recordar en este momento a Ley de Fopa, ¿no? Que era una española que trabajó en México, ahí por los años, por el 72, 70, 72, si mal no recuerdo, que ella hablaba, era una feminista que hablaba de los derechos de las mujeres de las indígenas. Era una revolucionaria en cuanto a su mensaje radial, ¿no? Hubo muchos más programas. En el Perú también se abrieron programas de mujeres, ¿no? Los centros feministas, las mujeres no feministas, comenzamos a saber cómo a través de este medio, ¿no? Podemos decir algo que no se decía, ¿no? En la sociedad, ¿no? Que no se decía y que no existía, que era nuestra presencia como mujeres con nuestras problemáticas, con nuestras alegrías, con nuestras emociones, con la poesía, con todo lo que concierne al mundo que nosotras vivimos cada día. Pero incluso lo que tú comentabas de los años 50 ya es una actitud irreverente de las mujeres de tomarse los espacios de radio porque se apropian de la palabra pública. Claro, claro. Ya dejan de ser las mujeres privadas únicamente relegadas a la casa, al hogar, a la familia, sino que ya empiezan a hablar a través de la radio. Y ese es un cambio sumamente importante. Y además de eso, en los años 80 ya es otro momento, ¿no? Tienes a toda la izquierda que empieza a moverse en América Latina, tienes una izquierda, los movimientos insurgentes empiezan a surgir y a la par el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, empiezan también a tener un auge muy fuerte, que es el mayor auge del movimiento de las mujeres. Y es así que empiezan a apoderarse de la radio y a tomarse la radio. También a raíz de las circunstancias políticas que teníamos alrededor del mundo y de América Latina específicamente. Y ese es el poder radiofónico. Creo que eso es el poder radiofónico. No solamente el número creciente de mujeres en la radio, sino lo que hacen las mujeres, lo que dicen. Ahora ya no pueden dejar de ser tomadas en cuenta las mujeres en el medio de comunicación, por más que todavía los últimos monitoreos internacionales están señalando que hay una inequidad en todo lo que es el tratamiento de las noticias, las fuentes. Pero eso tiene que ir cambiando. Antes no se hablaba nada de las mujeres. Antes no hablaban las mujeres. Ahora estamos en los medios. Estamos en el poder radiofónico. Nos envían un saludo desde Puyo, capital de la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. Nos dice que nosotros acá estamos trabajando en el proceso con nuestro programa llamado Radio La Hormiga. Pues un fuerte saludo a Puyo, a Pastaza, desde aquí, desde Radialistas Apasionadas y Apasionados. Y muchas gracias por seguirnos. ¿Y qué más nos dice? Dice, las mujeres indígenas y las mujeres mestizas jóvenes expresan todo lo que sienten desde su perspectiva y cosmovisión. Ah, mire, pues un saludo grande. ¿Por qué le habrán puesto radio La Hormiga? A mí me parece que esa relación de las hormigas con las mujeres es bien interesante. El trabajo conjunto. El trabajo conjunto, el trabajo solidario, el trabajo organizado y también la fuerza, porque cuando las hormigas se molestan, no hay quienes, quien la pueda vencer, ¿no? Entonces, muy interesante. Muchas gracias por el saludo. Tenemos una siguiente pregunta que nos dice, ¿es necesario un programa de radio desde las mujeres? Y para las mujeres, esta pregunta nos llega por Twitter desde Uruguay. Fíjate qué interesante, porque justamente en Uruguay hay muchos programas de mujeres, desde las mujeres, desde las mujeres y para las mujeres. A ver qué pasa. Algunas veces cuando conversamos con compañeros, sobre todo, inclusive compañeros que tienen un pensamiento progresista, compañeros que tienen un pensamiento de izquierda, digamos, de ciudadanía, etcétera, etcétera, y todo ese discurso en busca de un mundo de justicia social y que también respetan los derechos de las mujeres, nos dicen, pero ¿para qué programas de mujeres, para mujeres, desde mujeres, con mujeres, ¿no? Si ya las mujeres están en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, ajá, entonces toda la, por ejemplo, cuando hablamos de programación de muchas radios, inclusive de nuestras radios, las que son parte de radialistas apasionadas y apasionados, dice, ya las mujeres conquistaron sus derechos, las mujeres son parte de los medios de comunicación, entonces lo que mejor se debía hacer es atravesar toda la programación, ¿no? de las voces de las mujeres, de la perspectiva de género, pero no hay necesidad de hacer un programa de las mujeres. Yo esa pregunta la retrucaría también a las compañeras que nos están viendo y escuchando, ¿no? Porque para mí, sí, que tenemos que tener programas de mujeres. Además que como el saludo anterior que nos enviaban de Radio La Hormiga comentaban que tenían un programa parecido y que hablaban desde las mujeres indígenas y desde las mujeres de la zona amazónica. Viendo esa necesidad, esa diversidad de mujeres, de sectores, desde donde partimos, muchos millones, miles de mujeres, es importante tener un programa hecho desde las mujeres y para las mujeres. Y que también los compañeros varones puedan escucharlo, participar, ser parte del programa. Pero no había terminado la idea. Cuando me decían que no es necesario un programa de mujeres porque se arma un gueto, porque solamente pensamos en nosotras, resulta que revisamos las programaciones de esas emisoras y las mujeres no existen, ¿no? La equidad no existe. O sea, permea tanto, como es la palabrita de moda, ¿no? Que se supone permea, que está en todas partes, que no está en ninguna parte. Lo que no se nombra no existe. Es como el lenguaje. Entonces, yo sí creo que debe haber una presencia de mujeres, una palabra de mujeres a lo largo de la programación, pero también programas de mujeres dentro de esa programación. No se pierde, ¿no? No se pierde la oportunidad, el espacio de las mujeres. Se comparte, se gana cuando las mujeres planteamos, por ejemplo, cosas que en la programación no se plantea. El tema de la violencia generalmente es un tema que está puesto en la agenda mediática por las mujeres. ¿No? Cuando se habla, por ejemplo, de, qué sé yo, de los acosos, cuando se habla de las preocupaciones, de la educación, del analfabetismo, y toda la, de la economía, de la economía, pero desde el punto de vista de cómo afecta a las mujeres, se habla en los programas de las mujeres. No se habla en el resto de la programación, que debía ser lo ideal. Mientras ese ideal, mientras esa perspectiva de equidad entre varones y mujeres no exista, creo que hay necesidad de tener nuestros programas con estos planteamientos. Tenemos un saludo desde Guanajuato, México, de Francisco Díaz. Nos dice felicidades por estar abordando este tema. Pues muchas gracias por tus palabras. También tenemos otro a través del Facebook. Nos saluda Pamela desde Puno, Perú. Uno que está, uno que en este momento está en, con unos problemas muy graves, muy serios. Yo, la zona, para la provincia, el departamento paralizado por el problema de los mineros, les saludamos también acá a los mineros, a las mujeres mineras, a las familias de los compañeros mineros que deben estar pasándola muy mal ahí en las tierras puneñas y mucha fuerza que se solucionen los problemas. Tenemos también unas palabras desde México, desde Yucatán, de Ángel Chang, que dice que poco a poco empiezan las mujeres a hablar de los temas, de los temas propios, debe ser. Un saludo para Ángel también y muchas gracias. Y es cierto, poco a poco las mujeres nos hemos empoderado, hemos empezado a tomarnos la palabra. Y además no hemos necesitado que únicamente las radios o en general los medios de comunicación nos presten los espacios, sino que nosotras nos hemos tomado los espacios o hemos creado esos espacios. Ahora bien, no le digo a Ángel, sino tal vez a muchos otros compañeros, que los temas propios de las mujeres son también temas propios de la sociedad en general, porque somos parte de la sociedad. Lo que pasa es que al no haber, hablarse de esos temas, nosotras lo ponemos en la agenda, lo ponemos en la tribuna mediática, la ponemos en la radio. Y los temas propios de las mujeres no solamente son los que yo hace un rato mencioné como los más importantes, digamos, que tenemos que hablar, por ejemplo, todo lo que son las denuncias de las violaciones de los derechos humanos, de las mujeres y de otras personas de diversas identidades, por ejemplo, las personas de identidades sexuales diferentes al ser varón y mujer heterosexual. No son propios… perdón, los temas propios de las mujeres también son la economía, también son la política, que son los temas duros que generalmente la tratan los varones. Son nuestros temas, no solo para hablar, son nuestros temas porque los sentimos en la vida cotidiana. Muchas gracias. A ver, a Keiser Soce, mira lo que nos dice, Janet. Dice que sí, que son como las hormigas y que su mamá pega unos gritos. Organizadas, fuertes, valerosas, luchadoras. Eso es lo que son. Muchas gracias, Keiser. Desde, a ver, Yusla y Ganoa, desde Falcon, Venezuela, cree que las mujeres han elevado su participación, aunque falta mucho. Mujeres siempre al poder comunicacional. Y tiene una pregunta, ¿debemos hablar de las mujeres, su forma de ser y de salir adelante? Pues claro, en nuestros programas hablamos de quiénes somos, pero ahora hay una cosa bien interesante en esta pregunta. ¿Quiénes son las mujeres? ¿Quiénes somos las mujeres? Las mujeres no solamente somos de una clase. Antes se hablaba de la mujer como una categoría general. Somos una diversidad. Y sin embargo, exactamente, somos una diversidad. Las mujeres, fíjense nomás, demos una miradita a quienes están en nuestro alrededor, ¿no? Y todas más somos diferentes. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, desde donde estamos hablando, desde donde es el centro de radialistas, hay una población afro, por ejemplo, donde las mujeres afro tienen una identidad. Entonces, hay que hablar de ellas, con ellas, y ellas estar presentes en nuestros programas, naturalmente, ¿no? Y hablar de su riqueza, de su cultura, de sus peinados, de su forma de ser. Porque hablo de los peinados y no son los peinados de la moda, sino de que los peinados, por ejemplo, son mensajes culturales para esas mujeres. Pero también tenemos a las mujeres indígenas en un país pluricultural como es, o plurinacional como es el Ecuador, Janet. Y es importante, además, que si se involucra a la diversidad de mujeres que tenemos alrededor del mundo, tú vas a tener distintas visiones, distintas historias, distinta gente. Es una riqueza cultural enorme. Además que no todas las mujeres, si son de zonas, de sectores urbanos o sectores rurales, la vida es tan diversa, tan distinta, que si no le das el micrófono, si no estás en el lugar, si no estás junto a ellas, no logras entender lo que está pasando. La importancia de acercarse al mundo de las mujeres no es una importancia únicamente en el discurso, sino en la práctica cotidiana de las radios. Ni en la figurita. Ni en la figurita. Ah, pero hay otra cosa que se me ocurre comentar a partir de esta pregunta. Que mujeres sabemos de todas las edades. Ajá. No solamente vamos a hablar de las mujeres adultas que están en edad reproductiva y productiva. Hablemos también de las niñas. De qué es, cuál es el mundo, las niñas, qué pasa con las niñas. Ellas son mujeres también. Y tienen una serie de derechos y tienen una serie de violencias y tienen una serie de gustos. Y hablemos también de las mujeres que están en la tercera edad, o edad dorada, o ancianas, o como se quiera llamar, que ahora se usan muchos nombres. Esas mujeres, las mujeres que han cumplido, por ejemplo, un ciclo reproductivo, que ahora tienen muchísimas cosas que dar a la sociedad por su experiencia, por sus gustos. Y para ellas también, dentro de su identidad, tienen muchas cosas que hacer que tal vez no las pudieron realizar cuando tenían toda la carga laboral, la carga familiar, y que ahora la están realizando. Entonces, por eso decían, vamos a hablar no de la mujer, sino de las mujeres de su diversidad. Y además lo que tú decías hace un momento, el tema de las violencias. Hay distintos tipos de violencias dentro, dadas hacia la mujer. No es únicamente la violencia sexual, o hablar únicamente del tema sexual en la radio, en lo relacionado hacia la mujer, sino también tienes las otras violencias, que es el acceso a la educación, al espacio público, en la política. Esas otras violencias que no son tan evidentes, pero que existen. No somos únicamente lo sexual, y no es únicamente que en la radio nos van a dar ese espacio. Sino también hay que mirar la diversidad de violencias que hay, en tanto hay diversidad de mujeres también. Mira, ahora nos manda un saludo, dice, desde el municipio del Santuario Antioquia, Colombia. Margarita dice que en este municipio está la emisora comunitaria Aso Comunal Estéreo. Un saludo para la emisora y todas las compañeras y compañeros de ahí. Ella dice, donde tenemos participación de las mujeres en diferentes programas. Acá en el Santuario tenemos la Oficina de Equidad de Género, y hay diferentes asociaciones de mujeres quienes también comparten con la comunidad. A través de la emisora comunitaria no nos hemos sentido excluidas. Lo que falta es más empoderamiento de las mujeres y hacer uso de nuestros derechos. Mira, felicitaciones, Margarita. Y creo que sí, que eso es bien importante. Ir, seguir construyendo, seguir colaborando para el empoderamiento de las mujeres, para que las mujeres se hagan señoras de sí mismas y a través de la radio señoras de su palabra. Y sí, fíjate que a través de la participación en la radio, en esa emisora comunitaria, las mujeres se van a seguir empoderando. Van a seguir, digamos, realizándose, construyéndose como personas, como seres humanos, participando de lo público, de los intereses colectivos, de lo que pasa en su sociedad. Y seguramente dentro de poco faltará la radio para las voces de las mujeres. Claro, incluso lo que nos comentaba nuestra anterior amiga, es cierto, el hacer que las mujeres logremos empoderarnos dentro de, no solo de la radio, sino en otros espacios, empoderarnos de nuestros derechos, empoderarnos de la necesidad de tener el poder, aunque valga la redundancia ahí, es ya una lucha feminista. El visibilizarte, el estar ahí presente, el tomar conciencia de que estás en, que eres parte de un grupo excluido y que necesitas tener el poder en algún momento, eso ya es una lucha feminista. Y la radio es un medio excelente para la palabra pública. Mira, Radio Extraño Calor, ¿qué nombre tendrá que ver con el cambio climático? ¿O tendrá que ver con las temperaturas que tenemos las mujeres y que a veces resultan extrañas? Bueno, pero eso es un excelente nombre para aquí la ciudad de Quito, que cada rato cambia de clima. Esto son, es un saludo desde Argentina, y nos dice que recién en 1955 la mujer empezó a votar, ahora hay un cupo obligatorio, entre comillas, para que las mujeres ocupen un espacio en la política y tenemos una presidenta mujer, pero aún así falta mucho camino. Bueno, aparte de la participación de las mujeres, que de por sí debe existir, debe ser una participación de calidad, debe ser una participación que de verdad se piense, por lo menos de nuestra línea, se piense en la línea de cambiar el mundo, en cambiar las cosas que están haciéndonos daño, que nos están afectando, que nos tienen excluidas y excluidos también, y en esa línea es una participación meramente de calidad. Pero déjame dar un saludo a las compañeras de Extraño Calor, y a los compañeros también. Y en la Argentina hay muchísimos programas de radio de mujeres, ¿no? Las compañeras de Córdoba, por ejemplo, que no solo tienen un programa, sino tienen toda una red de mujeres que hacen comunicación, que hacen programas con perspectiva de género, las mujeres de Rosario, bueno, no me sé todas las provincias argentinas, pero en todas están trabajando por los derechos de las mujeres desde la comunicación. Entonces, muchos saludos. Y bueno, camino se hace el andar y creo que las mujeres, desde la radio, estamos caminando con pasos firmes, con pasos firmes, y cada vez con mayores programas, y cada vez con mayores producciones, y cada vez conquistando mayores espacios dentro del mundo de la comunicación. ¿Qué más tenemos, Jenny? Por Facebook nos envía Carlos Duarte, dice que es bueno escuchar los programas de las mujeres del radio, así uno conoce también sus gustos y algunos secretitos, aparte de ciertas situaciones de la actualidad. ¿Cuáles serán los secretitos? ¿Será un secreto decirle a los hombres, miren compañeros, a las mujeres no nos gustan que nos digan palabras groseras? ¿Será a esos secretitos que se refiere? Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. O decirle, ¿sabes compañeros? En secreto.